Y con la humildad de siempre llegamos a tu corazón Desde que te conocí yo me enamoré de ti No sé qué me hiciste a mí, en mi mente vives tú Tal vez era tu sonrisa o tu cara tan bonita Tú me tienes hechizado, enamorado de ti estoy Enamorado estoy de ti, ilusionado con tu amor Eres la luz de mi corazón y tu presencia me hace feliz Enamorado estoy de ti, ilusionado con tu amor Eres la luz de mi corazón y tu presencia me hace feliz Música Desde que te conocí yo me enamoré de ti No sé qué me hiciste a mí, en mi mente vives tú Tal vez era tu sonrisa o tu cara tan bonita Tú me tienes hechizado, enamorado de ti estoy Enamorado estoy de ti, ilusionado con tu amor Eres la luz de mi corazón y tu presencia me hace feliz Enamorado estoy de ti, ilusionado con tu amor Eres la luz de mi corazón y tu presencia me hace feliz Enamorado estoy de ti, ilusionado con tu amor Eres la luz de mi corazón y tu presencia me hace feliz Enamorado estoy de ti, ilusionado con tu amor Eres la luz de mi corazón y tu presencia me hace feliz Música Música